Soy Vuelta Experience, pues son una experiencia única en circuito donde nos juntamos los aficionados al motor con los máximos estándares de calidad, los coches más increíbles y con una organización que lo da todo para que todo el mundo disfrute y tenga todo lo que necesita cuando quiera rodar en circuito. Todos los coches que nos rodean en nuestros eventos, pues para nosotros sean un sueño. Somos un blog de motor, somos gente con ganas de hacer las cosas bien y con ganas de poderle ofrecer a los demás lo que nosotros echamos de menos en el mundo del motor, en el mundo de los track days. La ventaja que tenemos es que conocemos lo que les gusta a todos los aficionados al motor. Hemos traído dos trailers de nuestro servicio de competición y luego también el segundo trailer técnico donde hemos hecho montajes de neumáticos, donde estaba también la recepción de todos los participantes. Al final cada detalle, aunque nos cueste mucho esfuerzo, es lo que ellos se llevan. El briefing es una charla de seguridad en la que además nosotros contamos las particularidades del circuito y sobre todo a que te conozcan, que sepan que vienen a un evento hecho con todas las garantías. ¿Qué me cuentas hoy? Llegamos al coche. Venga, vámonos. ¿Qué te cuento? Bueno, pues te cuento a ver si pasamos un gran día. Nada, pasarlo bien. Estamos como un león enjaulado, porque es depósito lleno. ¿Qué tal ha sido? Muy bien. ¿Sí? Estamos entrando en calor. ¿Sí? Genial. Hemos traído los dos neumáticos estrellas nuestros de altas prestaciones, el Michelin Pilot Supersport y el Pilot Sport Cap 2. Son neumáticos de calle, pero tienen las prestaciones de un neumático semislip. Efectivamente. Entonces, para los que venimos al circuito es un lujo, porque puedes venir rodando desde casa con el neumático, hartarte de dar vueltas y volver a casa sin tener que estar llevando llantas, remolque y tal. Los track days de Michelin y 8000 vueltas se diferencian de los otros track days en que los hacemos con la ilusión de hacer algo diferente. Nuestro objetivo, por un día, es acercarle a todo el mundo ese sueño de los circuitos, de disfrutar el coche, estar rodeados de gente a la que le gusta lo mismo. Y ponemos muchísima ilusión, ponemos mucha organización, ponemos mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Si no fuera el mejor, dejaríamos de hacer los track days. Una de las cosas que más nos ha impresionado hoy ha sido la afluencia de público que hemos tenido. Entre la acción en pista, viendo el concurso de deportivos y clásicos deportivos que hemos tenido. Los parkys estaban a rebosar también, hemos tenido muchísimos invitados, hemos contado con la primicia porque somos el primer track day de Europa de los 31 que se van a hacer este año que celebra una Challenge Michelin. Hemos tenido dos coches en primicia, el nuevo BMW M4, que lo tengo aquí detrás, el nuevo Subaru Impreza VRX STI, que han sido las primeras unidades de España. Y Porsche se ha traído el nuevo 911 Turbo S. Y que la gente se pueda subir y pueda ver cómo va, cómo van los neumáticos y sin limitaciones de ningún tipo, pues la verdad es que es una oportunidad buena para todo el mundo. ¿Qué tal ha sido? Genial, genial. Buenísimo. ¿Sí? Sí, porque te hace caso, si le dices que más despacio te hace caso. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Que me llove fuerte, que me llove bien, como si fuera un chico, no una chica. ¿No? 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 Perfecto. Nena, me puedes venir con piloto. Muy, muy, muy divertido. Pues porque hay muy buen nivel, la gente va todo por su sitio, te respetan, respetas. Y yo creo que eso es de 10, porque hacemos que todo sea más seguro, más divertido y que también podamos ir más rápido. Un año más, 8.000 vueltas y Michelin, hemos coronado con éxito un día de circuito, un día de motor, un día de disfrute. Pues que ha sido un día estupendo, una operación fabulosa. Y bien hecho, bien controlado, muy bien todo, fenomenal. ¡Fenomenal! El ambiente. ¿A ti? También, lo mismo que eres. Y rodar con los amigos, que es lo mejor. Ojalá, ojalá hiciese más veces al año, pero bueno, así es más especial, así esto es, con ganas de que pase un año más. Lo que más nos gusta es este momento, el haber acabado, saber que todo el mundo ha salido muy contento a su casa, saber que ha salido todo bien y que ha sido un éxito. Sí, claramente. A todo el mundo, a quien sea que tienen que venir aquí, que es una experiencia inolvidable. Esto trasciende lo nacional ya. Es un evento que recomiendo mirando a cámara. Todo el mundo tiene que venir, cada año es mejor y los que no vienen se lo van a perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!